Desvelado entre las sabanas el frío que acongoja Recordando los momentos de esta triste paradoja Arroja donde el pájaro no vuela, pues tiene las alas rotas Donde su dolor consuela, que de sus ojos caigan gotas Donde se perdió el amor y el odio lo consume Cuando no bastó el perdón y hasta el olvido se lo fume No quedó ni una palabra y menos sentimiento Mientras tanto el fuego lo quemó por el remordimiento Necesito de la fuerza, yo no me quiero quedar Todos siguen adelante, yo no puedo continuar No sé qué putas pasa, yo me siento acabado Mayoneta de mi ego en el tiempo estancado Distrabado, distrabándome esta melodía Así no me quieran con vida, homie, estoy aquí High as fuck por la vida, making history Siempre hay volumen, no siempre quemando, we Esperando un solo aliento para poder continuar Pero el mundo torna gris y a blanco o negro sigue igual a soledad Entre pasos falsos sigue esperando a ver cuál es la mierda que realmente me lo impide Y decide lo que dará más tiempo, este cassette no rey bobina Por el contrario, huele al viento y lo miento El tiempo ha sido estar despierto esperando haya razón para curar lo que hay adentro Sé que en mi vida no anda bien mi socio, qué sé yo Contrabadeando melodías, soy el jíbaro Cargo mi cruz a raso con mi vida, dígalo Si tiene algo que decirme, men, así soy yo Nunca olvido lo que lastima mi alma Y jamás recordaré a los que robaron mi calma Vuelvo, de nuevo levanto del concreto mi cara Tanto de hacer buenas obras, a ver el mentir, Jesús se salva Necesito fuerza para seguir He olvidado lo que hay que decir Más fuerza para seguir Ya se me ha olvidado como sonreír Necesito fuerza para seguir Necesito fuerza para seguir Ya se me ha olvidado como sonreír La, 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 la Gracias por ver el video